La misma pieza donde estaba Luli, él estaba al lado, me contaba que Luli está tranquila, está efectivamente con la mamá y la abuela. Y ahí en el tercer piso del sector psiquiátrico de hospitalización también pude hablar con la periodista acá de la clínica, que me dice que apenas tenga el comunicado nos va a mandar, pero me dice que pide respeto, insiste en lo mismo, y que de verdad esto no es ningún tongo porque hay más de un médico preocupado de esta situación. Importante reiterar entonces en qué lugar está internada Luli de acuerdo a la información que te entregó esta paciente. Sí, en el tercer piso, sector psiquiatría hospitalizada. Compartiendo pieza, empieza a compartir. Sí, una situación entonces bastante dramática y preocupante a nivel médico. Hay aquí un diagnóstico, un tema serio, insisto, separemos el tema del vuelo que yo entiendo que la gente haya estado enojada, pero acá ya está internada, yo lo único que pido es que no tenga acceso a los medios, y ojalá bajar la intensidad también con el tema de la Luli porque le va a hacer mal y nosotros no queremos ver a mal a nadie, ¿no? Sí, que es lo que debería ocurrir ahora. Alejandro, muchas gracias. Noticias de último minuto que compartimos con nuestro público, pero tenemos más que compartir. Así es, tenemos casos de Pascual que lo atrae Luis Mateucci. La información del día de Mateucci que la trae. ¡Eso es! ¡Vámonos! Nos enteramos hace un ratito que Pascual había puesto en su Instagram, que subió una foto en el avión y puso todo pasa por algo. Adiós Chile, gracias por tanto, pero mi límite llegó hasta aquí. ¡No! ¡No! ¡No, Luis! Mateucci, o sea, él voló de Madrid a Santiago. Claro, él llegaba hoy a Madrid y bueno, y de la nada puso acá, subir esta foto y nos empezamos a preguntar qué había pasado con Pascual. Me muero de la pena, se fue, pero se ve contento ahí. Lo que acaban de decir la fuente, o lo que por ahora se sabe, es que está teniendo un problema con lo anterior, te acordás de las denuncias con la PDI, que había tenido con el alquiler. Hay una investigación en curso, al parecer. Hay una investigación en curso y está teniendo un problemita de papeles con la PDI y como que lo deportaron, algo así. A ver, Pete, llegó a Chile, aterrizó y lo mandaron de vuelta. Sí, lo mandaron de vuelta. Él tenía que ingresar a Chile y no pudo ingresar. Él fue formalizado por esa... Sí, formalizado por el tema del departamento. O sea, hace 19 horas él subió una foto que decía, adiós Madrid, me voy a Chile. La foto de hace pocos minutos es, adiós Chile, todo pasa por ahí. Es una duda que es lícita. La duda es que si él está formalizado en Chile y tiene un problema legal, al aterrizar en Chile lo detienen, no lo deportan. Claro. ¿Tendrá que ver con los papeles? No, 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 formalizado significa un proceso de investigación, no culpable. Formalizado, investigación. Entonces, lo deportaría, o sea, les convendría a Chile que entrara, no sacarlo. ¿Tendrá que ver con la visa? Es que los españoles no necesitan visa. No, no necesitan visa. Esto es una información de último minuto. Sí, de último minuto. Ahora, sí. De Luis, de Luis. De Luis, más encima. Un aplauso para Luis. No, pero mira, yo... A ver, tiene más información, Luis, cuéntanos. No, eh... Queda un minuto. No, está chistando con Oriana. Segundo, segundo. Está chistando con Oriana. Que cosa, que ahora acaban de pedir una petición, yo me la pedí, para que en un par de semanas todo pueda estar resuelto. 40 segundos. Y pueda venir, digamos. Bueno, ahora, claramente es una situación que no quedó resuelta en su último paso por Chile y por eso finalmente tiene que devolverse a España. 30, 29. Yo viví, no yo, sino que un cercano mío vivió una situación por una investigación que se estaba llevando en Madrid, en la cual él se vio involucrado por casualidad. Y efectivamente lo detuvieron, lo retuvieron, en el fondo lo retuvieron, pagó una multa y gracias a esa multa lo protestó a España. Claro, pero hay un procedimiento, no es que sea echado. No es que... Animadores, quedan 15 segundos, quiere hablar con el Eri. Por favor, dice que lo que pasó con Magual pasa con todos los extranjeros que han estado detenidos acá en Chile. ¿Qué extranjeron en la maleta? ¡No! ¿Cuánto sabe la Javiera? ¿Cuánto sabe la Javiera? Siguiendo a la hija diplomática. Oye, hablando en serio, seguramente él tendría eventos comprometidos. Con la fuerza apiónica, la Javiera. Todo hay que trabajar inmediatamente sobre eso. No, no, es obvio. Para trabajar. Y Magual este fin de semana ya tenía muchos eventos vendidos, no sé cómo lo van a programar, a reprogramar. Bueno, Mateucci, que aquí en adelante reporteo todo el día para tener mañana toda la información clara. La verdad es que le agradezco mucho por todo, los vemos mañana. De 12 en el día hasta 1 y 30. Último, último, último. Pascual no pudo entrar por extranjería porque se le quedó un documento en España. ¡Toma, caramba! Mañana nos vemos a las 12 en punto hoy en Radio Romántica a las 6 de la tarde. Y mañana todos los antecedentes también del caso de Nicolai Moreno, Luli. Hasta mañana. Te mató, Chau. Te mató. Si no es lo que 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 no es lo que